Y todo. No. No mames. Imagínate que las moléculas de coronavirus... Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Tres bellezas de Central, estamos conectados hoy para llevarles la información del momento. Nos acompaña la guapísima Magareli Hernández. ¿Cómo estás, amiga Magui? Hola, amigo Yona. Hola, Viri. A todos los lectores. Muy bien, gracias. Buenas noches. Ya listos para la información que surgió de este día sobre el coronavirus y otros temas que tenemos por ahí pendientes. Y también está la guapa Viridiana Lozano, que me encanta su blusa. Quisiera tener tres de ellas, arrancársela y ponérmela. Está padrísima. Te la prestas, amigo Yona, como cuando quieras. Ahora que estás tan flaco, de seguro te va a quedar mejor que a mí. Es como del universo, ¿no? Sí, es como de los cómics. Ah, está padrísima. Me gustó mucho. De fuegos artificiales. También, hablando del universo, ¿qué tal el universo de la policía estatal y el desmadre que se traen? Platícanos, amiga Magareli, ¿qué ha pasado hoy con esos policías? ¿Me hubieras dicho antes para ir siquiera a rescatar a alguno? Ay, no. Hoy fue el tercer día de paro. Ustedes sabrán que desde antier los policías empezaron un paro de labores en las instalaciones de la policía estatal ubicadas ahí en la Nueve Oriente, aquí en la capital poblana. Y, pues, bueno, los policías básicamente lo que estaban pidiendo era un alza a su salario y desconocieron totalmente a los mandos medios y a los titulares de la dependencia, como lo es el propio titular de la SCP, recién López Alazar, porque acusan que todas estas personas, pues, vienen de Chiapas y no conocen para nada la situación del estado de Puebla. Ellos se manifestaron y dijeron que el gobierno les había prometido un alza, pero del 3%. Evidentemente no lo iban a aceptar. Ayer el gobernador, en conferencia de prensa, dijo que, pues, iban a estar dispuestos a tener diálogo con estas personas, pero acusó que los que están organizando todo esto pertenecen a una comisión, la famosa Comisión Blindada, que son los que organizan este tipo de manifestaciones, etcétera. Bueno, dijo que ya se iban a llegar a una reunión y ayer justamente a través de un Twitter se informó, el gobierno cual informó, que supuestamente ya habían llegado a un acuerdo. Este acuerdo contemplaba un alza salarial del 14%, pues, aparentemente ya todo estaba arreglado, pues resulta que los policías, la mayoría o en general, no aceptaron este incremento del 14%, entonces volvieron a marchar, hoy ya es el tercer día consecutivo de paro de labores, las manifestaciones siguen, hoy otra vez marcharon, sigue el paro ahí en la policía estatal, y la novedad de este día es que, pues, como los policías no quieren hablar ni con el secretario de Gobernación, que es David Méndez, mucho menos con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que es Racine López Salazar, pues ya tuvo que llegar al rescate Ardelio Vargas, recordemos que Ardelio Vargas fue ex secretario de Seguridad con Rafael Moreno Valle, y él es el principal asesor en materia de seguridad de Miguel Barbosa, pues queriendo no, ya tuvo que entrar a las negociaciones, y no solo él, ya también Carla Morales, la que era la coordinadora del C5, que después fue nombrada delegada de seguridad, y hubo ahí un relajo, pues ya también le entró a las negociaciones, y ahorita lo que sabíamos es que estaban ya en un alza del 20% al salario, pero no sabemos si los policías, ay, perdón, ya aceptaron este incremento del 20%, o también lo van a rechazar, y van a continuar con paro. Hoy Barbosa dijo que los policías no tenían un incremento desde hace ocho años, como diciendo, pues miren, de algo a nada, en ocho años no les han dado nada, yo les estoy ofreciendo el 14%, ya tómenlo, pero no lo aceptaron los policías, hoy es el tercer día, ya están en negociaciones con otras personas, porque a los secretarios, pues los mandaron por el caño, y no quieren hablar con ellos, hoy es tarde Ardelio Vargas y Carla Morales, pero los policías siguen en paro, mañana a ver si ya hay una respuesta, si ya levantaron el paro o no, esos policías estatales. Oye, y sí, si aceptaron a Ardelio Vargas y a esta muchacha Carla Morales, los policías estatales, o sea, si aceptaron platicar con ellos, porque pues están muy renuentes, ¿no?, a platicar con cualquier persona, y pues, muy directora del C5 y todo, pero pues la neta es que no, pues no tiene arraigo con los policías. No, pues no, el punto es que, según con Méndez, no quisieron hablar, que es el secretario de Gobernación, porque les dijo, bueno, voy a hablar con una comisión, y los policías dijeron, no, comisión, nada, hablas con todos o nadie, y pues Méndez dijo, pues con nadie, ya me voy, en la tarde volvieron a buscarlos, y les dijeron, bueno, ya vamos a hablar, y les dijeron, ahora no, ahora no queremos hablar contigo. Por ejemplo, hoy en la mañana fue Ardelio Vargas, hoy en la tarde ya estaba Carla Morales, y ahí ya andan circulando en redes sociales unas fotografías, y pues ve que están ahí como que en la subasta, de a ver cuánto aceptan, el 14, el 20%, ella, pues yo creo que le tuvo que entrar, yo nomás, porque en sí, quien va a arreglar toda esa situación, o yo creo que con quien se van a arreglar, o quien les va a lograr un acuerdo es Ardelio Vargas, por eso lo mandaron, ya no quieren hablar con nadie más, pues órale, que entre él, y la otra. Aunque también, Magui, aunque también algunos policías decían que Ardelio Vargas, en calidad de qué iba, o cómo es que él les podría garantizar que el acuerdo que tuvieran con él se respetara, porque además los policías lo que piden es el 50%, si ahorita le están concediendo el 20%, más o menos el incremento es como de 1.500 pesos, que la verdad no, es un mal incremento, pero ellos hacen una comparación con el tabulador de la corporación municipal o de otras corporaciones, y pues se dan cuenta que están muy bajos, pero sí también el tema, yo creo que va a acabar casi casi que llegando al gobernador, porque está... Pues esa ya fue su última carta, a ver si con él... Sí, porque aparte, digo, aunque Ardelio Vargas no tiene como tal un nombramiento, pues todos sabemos que él toma decisiones importantes en materia de seguridad en el estado de Puebla, él cuando entró no quiso dar ninguna declaración, pero yo siento que ya lo mandaron justamente para que el paro no se extienda, es decir, yo creo que tienen pensado que con él se va a lograr el acuerdo, y además del incremento del 50%, ellos estaban pidiendo pues que se retiraran todos estos mandos que provienen de Chiapas, porque yo sé que ellos no tienen ni idea de cómo funciona la situación aquí en el estado de Puebla, y estaban pidiendo también un horario a su jornada laboral, a los... pues sí, al horario de trabajo que ellos tenían también estaban pidiendo una modificación. No creo, o sea, yo creo que les van a decir, o sea, con el aumento del salario conformante, no creo que acepten la destitución de mandos medios dentro de las condiciones de seguridad pública, porque vienen de Chiapas y porque ellos no los quieren. Tampoco creo que les cumplan todo, pero pues veremos cómo van las negociaciones con esto del incremento del suelo, y que ya están logrando que les suban un poquito del 3% que les prometieron al 14%, ahora al 20%, antes de decir, pues si aguantamos un poquito más, nos suben otro tantito también. Sí, porque además finalmente la seguridad pública es algo que no se puede postergar, o sea, es como que de las cosas esenciales para un estado, entonces que muchos de los policías que tiene el estado, que de por sí son pocos, estén en paro, o sea, yo creo que sí deja vulnerable al gobierno del estado, ¿no?, en los temas de seguridad pública. Y también les quería preguntar, hoy ya no siguieron estos rumores de quiénes estaban detrás del paro, porque ayer el gobierno pues se cansó de decir que eran las villanas favoritas, Claudia Rivera y la tía Lulú de Edmundo Velázquez, pero pues la neta es que... Pues... Sí, ya, no, hoy ya no comentó al respecto, fue ayer cuando hizo estas declaraciones que acusó que estaba el ayuntamiento, incluso en el boletín pusieron, y fueron ellas porque ellas les llevaron comida cuando estaban ahí en su paro en la policía de esta tarde, para que vean que ya estaban apoyando el movimiento, les llevaron comida. O sea, hoy le preguntaron a Barbosa sobre otro grupito que se tiene detectado ya dentro de la dependencia que está involucrado en actos de corrupción, y pues él dijo, no, en la estatal no existe. Existe en la municipal, es donde sabemos que existe este grupito de la hermandad, pero no voy a dar más detalles porque eso es tema de investigación, pero aquí en la estatal este grupito no existe, cuando todo el mundo sabe que este grupo existe principalmente en la policía estatal, pero bueno, Barbosa ha aferrado a defender a sus estatales, y es que este tema del paro yo siento fue un golpe duro, porque él todos los días festejaba a sus policías estatales, las detenciones, hablaba muy bien de ellos, y que miren que los estatales están trabajando, los municipales no, y de repente le salen con este paro que ya lleva tres días, pues bueno. Eso es lo malo cuando nos llenamos de buche, cuando nos llenamos el buche de muchas palabras. Ay, qué cosa. A ver si ya se resuelve este tema, ¿no? Oye, y mientras tanto, Yona, lamentablemente el paro se da en medio de la pandemia, y pues por supuesto las manifestaciones y las reuniones de los policías, pues obviamente no se han hecho con la sana distancia, ni con las medidas sanitarias necesarias, o sea, lo digo porque en este momento estamos en una cresta que ni siquiera hemos llegado al punto más alto de contagios en Puebla, estamos en unos 160, 165 parios, afortunadamente no está aumentando, se ha mantenido como ahí, no estamos yendo a 300, 600, 700 en el caso del estado de Puebla, pero pues esto podría traer más casos adentro de la corporación, y ahí sí va a haber, yo creo que problemas. Ya hoy Barbosa decía que ya hay varios trabajadores de varias dependencias que han tratado positivo y que en ese momento se han tenido que salir de las áreas, y muchos de ellos, pues que afortunadamente, pues ya no estaban trabajando porque están trabajando las dependencias a un 20, a un 30 por ciento, dependiendo de qué dependencia se trate. Sí, y además, fíjate, pues no sé en el estado, pero mira, a nivel nacional, ya hoy, hace un rato reportaron las autoridades federales 12,345 personas fallecidas, 105,680 contagios, y 18,377 nuevos casos. ¿Cuántos nuevos muertos? Yo traigo las... Ajá, sí, perdóname. Las cifras aquí en el estado de Puebla, me parece que esta vez la federación no reportó más que el estado, porque regularmente varían de tantito las cifras, hasta el corte de este miércoles, se quedó en 3,452 casos positivos, activos, obviamente, aquí en el estado de Puebla, y 548 decesos. De ayer para hoy, se confirmaron 161 casos nuevos y 15 defunciones. Si bien ya creo que no hemos rebasado el número histórico de 180 y tantos contagios en un solo día, pero pues ya no baja de 100. O sea, día con día reportan fácil 120 casos positivos nuevos de un día a otro, y lamentablemente los decesos igual siguen incrementando. Y de hecho Barbosa dijo que para la nueva normalidad, él ya no se va a guiar con el semáforo donde Puebla quedaba con la Ciudad de México, que todo va a ser con decretos, y como ya lo había anunciado, dependiendo de la situación de los poblanos, es decir, si siguen saliendo o no, él ya lo había dicho, el semáforo lo van a mover ustedes, no va a ser el estado. O sea, si ustedes siguen saliendo y si los casos siguen creciendo, pues evidentemente no se va a poder regresar. Entonces, todo esto va a ser con decretos, pero si los casos siguen en aumento más de 100 día con día, pues yo creo que va a estar muy difícil que logremos llegar por lo menos al semáforo naranja, que creo que es donde ya permiten incluso gimnasios y otro tipo de actividades. Sí, Maggie, y en el caso de la Federación, por ejemplo, como decías, bueno, en la mañana, Puebla tenía, ahorita les digo, ay, perdón, ya se me perdió, 3.452 casos, que era lo que había reportado el gobierno del estado, 3.452, y ahorita, en el reporte de la Federación, que hace a las 7 de la noche, ya tenemos 3.611 casos. Nosotros estamos contabilizando además, bueno, perdón, el gobierno del estado ha contabilizado también 548 defunciones, que son las cifras del estado de Puebla, todo el municipio, perdón, todo el estado se mantiene en rojo, como dices, y algo muy importante que les quería comentar que ayer en lo que estábamos hablando, precisamente por lo que dice Maggie, es que acuérdense que Puebla fue, lo metieron en la bolsa de la megalópolis para lo del semáforo, hoy, como decía Maggie, pues le preguntaron al gobernador y él dijo prácticamente, pues yo les voy a decir que sí a todo, como casi casi que les va a dar el avión, y que él se va a regir bajo sus propios decretos y va a ver cómo vamos a ir saliendo a esta nueva normalidad, porque ayer les decía que va a ser pues muy difícil si estamos en la misma bolsa del epicentro de la epidemia, como son el estado de México y la Ciudad de México, pues en qué momento va a bajar nuestro semáforo epidemiológico, ¿no? No hemos llegado al punto más alto, seguimos con muchos contagios, y algo que también resaltaban hoy las autoridades del gobierno del estado es que pues ya está casi casi a más del 50, 60 por ciento de la ocupación hospitalaria, tanto en hospitalización general como en camas con ventiladores, Yona. Así es, estamos llegando al 72 por ciento aproximadamente, hoy, pues, tanto el hospital de traumatología y ortopedia como el hospital de Cholula, que son los que tienen, los que tienen habilitados el gobierno del estado como hospitales para la atención de personas con COVID en la ciudad de Puebla y su área metropolitana, pues están reportando que ya llegaron al 72 por ciento. Esto quiere decir que estamos, pues, a unos dos o tres días de que ya haya ocupación completa de estas camas o de estos pisos de atención prioritaria para personas con coronavirus, pues, ya que les resta, o sea, el 28 por ciento falta por ocupar, ¿no? Pero, pues, el 28 por ciento a como vamos, lo ocupan en dos o tres días, o sea, el problema va a ser una vez que, pues, ya se saturen ambos hospitales que son como los que atienden a la gente en la capital poblana y su zona metropolitana, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, pues, al saturarse sí se estará colapsando el sector salud, ¿no? Y también, pues, era importante esta parte de la megalópolis porque recordemos que son siete estados los que la constituyen, que son prácticamente los estados del centro del país y solamente, bueno, hasta ayer dos estados habían tomado la decisión de no entrar en estas disposiciones que incluyen, obviamente, la megalópolis, ¿no? que es Tlaxcala gobernado por el PRI, el gobernador Mena, pues, había anunciado que él iba a tomar sus propias estrategias y también Querétaro gobernado, si no mal recuerdo, por Acción Nacional. Entonces, pues, de estos estados y del centro del país, pues, ya hay un gobernador de Morena que se suma y con esto serían tres estados que no atenderían básicamente, pues, a todas las recomendaciones que se hagan para la zona de la megalópolis. Y, por un lado, yo creo que está bien, ¿no? Porque, o sea, si el gobierno federal está operando con las patas toda esta situación de la pandemia, pues, es mejor que cada gobernador pues tome sus propias decisiones basados en las particularidades de los propios estados. Sí, porque los casos no se mueven, o sea, no entiendo esta forma de querer generalizar cuando cada estado va teniendo, se va moviendo de forma distinta día con día, o sea, no puede ser que aplique lo mismo para la Ciudad de México como para Puebla, como para Tlaxcala, cuando los números de contagios, el número de personas que sale, es totalmente distinto en todos los estados. Entonces, los gobernadores ya optaron exactamente por decir, bueno, no vamos a contradecirlos, pero no les vamos a hacer caso, que fue lo que dijo hoy justamente Barbosa, como lo decía Viri, prácticamente vamos a darles el avión y decirles que sí, pero de una vez les aviso que la nueva normalidad aquí en Puebla no va a aplicar por este dichoso semáforo, sino por los secretos. Los secretos que ahorita, por ejemplo, están vigentes, que tal vez se pondrán cuáles son los secretos, pues es el del hoy no circula, que ya dijo que va a permanecer, que es el confinamiento y lo de la zona a distancia, que muchos ya dieron por entendido que la zona a distancia ya terminó cuando no es así y menos cuando de un día a otro vamos teniendo 160 casos positivos, 170, 180, o sea, no se puede dar por terminado. Y hoy estaba viendo que ya empezó por ahí un torneo de básquetbol en Bosque de San Sebastián otra vez, entonces así, obviamente, no vamos a poder terminar nunca si este tipo de personas siguen sin entender que mientras más se queden guardaditos, esto más pronto termina, pero bueno. Y hoy también, amiga Magui, hemos publicado en periódicos entre las fotografías y el video de los locatarios del Parian, que al final, bueno, tampoco podemos condenarlos del todo, pues hay mucha gente que ha soportado muchas semanas con sus negocios cerrados, sin ningún ingreso, la gente del Parian tiene que pagar, pues de ahí vive además, tiene que pagar sus permisos, su mercancía, sus rentas, y lamentablemente hoy algunos de ellos se abrieron y pues también se arriesgan, sobre todo, lo más importante es que se arriesgan, arriesgan su salud, arriesgan a que pudieran contagiarse por estar abiertos, pero además también arriesgan a que la Secretaría de Gobernación ha anunciado que está haciendo operativos, sobre todo también en el Centro Histórico y está clausurando a aquellos que se nieguen a cerrar y que no sean esenciales, obviamente, pues la venta en el Parian no es una actividad esencial, si llegan las autoridades lo bueno es que al menos tengan la oportunidad de hacerles la primera vez un exhorto a que cierren sus puertas y después si los vuelven a encontrar abiertos pues proceden a la clausura, digo, no los podemos condenar, digo, mucha gente está diciendo que no, que tienen que denunciar a ustedes a nuestras casas, pero pues también hay gente que pues ya se está viendo muy ahogada por el tema del confinamiento, llevamos ya muchísimas semanas encerrados, desde que inició la pandemia ya vamos a hacer casi, son dos meses y medio y hay mucha gente que cerró muy al principio y esto pues tal vez ayudó a que no se dispararan tanto los contagios pero ahorita ya empiezan como a sentir que no pueden y necesitan empezar a abrir para vender algo y poder sobrevivir, ¿no, Jonah? así es y fíjate si tienes toda la razón amiga Viri no podemos condenar a estos comerciantes porque finalmente tienen que vivir, ¿no? y tienen que obtener ingresos de alguna forma a quienes a quienes sí podemos condenar son a estos irresponsables de clavijero que están organizando bailes para el 6 de junio si ustedes los conocen denuncienlos vayan a la fiscalía vayan con las autoridades díganles que no sean irresponsables que los metan a la cárcel ¿cómo se atreven en plena cresta de contagios de coronavirus a organizar dos bailes en clavijero? eso no es o sea hay mucha gente que tiene que salir porque no tiene otra opción porque si no sale a trabajar ese día no lleva dinero a su casa pero ya lo de los bailes o sea ya es un descaro o sea salir a divertirse en un momento de contingencia y después pues luego se van a estar quejando de que no hay lugar en los hospitales de que no los atienden de que no hay ventiladores luego va a haber esas quejas y ahí es donde va a estar el problema ¿no? que antes no hayan previsto que pudiéramos saturar los sistemas de salud así es perdón amiga Maggie no le digo justamente lo que acaba de comentar yo tenía la oportunidad de platicar con personal que trabaja en el área de la salud y nos decía el problema es que ahora si de por sí hay mucha gente que no quiere a los trabajadores de la salud que lamentablemente hubo agresiones que dicen que cuando llegan a los hospitales los matan que etcétera etcétera si los hospitales llegan a colapsar con más razón van a decir es que ahí nos matan es que no nos quieren atender o sea va a ser otro problema va a ser otra vez tener a toda la población enojada encima porque los hospitales van a colapsar y esa es una situación que ya se venía advirtiendo desde semanas atrás que decían los hospitales van a colapsar van a colapsar porque el número o sea así como se dan de alta unos porque si hay casos que salen pero así como salen así entran los pacientes y los hospitales ya están saturados porque aparte hay hospitales que atienden a pacientes COVID pero además atienden a otro tipo de pacientes y pues tienen que seguir dando el servicio porque eso no se puede negar las clínicas también las filómetros que se hacen para entregar los medicamentos en fin es una situación bastante compleja todo lo que se vive y lo que se viene seguramente Ay sí terrible así como también terrible el baile que estamos viendo entre morena y el pan amiga Vir y más que baile es lucha de lodo o lucha de gelatina platícanos con las leyes de amnistía a mí me da me causa la verdad me causa mucha extrañeza que haya creer que si haya una batalla como por este tema de la ley de amnistía tal vez tú que tienes mucho contexto y siempre sabes hacer unas muy buenas lecturas políticas nos puedas dar luz fíjense para que para que sepan de qué estamos hablando se presentaron dos leyes de amnistía la sesión de ayer y la sesión ordinaria esto se hace para desahogar un poco las cárceles y también para ayudar a la gente que pudo haber sido encarcelada injustamente ¿no? Morena por un lado está proponiendo la amnistía para que se los ponga yo muy fácil a los presos políticos a las mujeres y personas condenadas por el delito de aborto y a las a los indígenas que en su momento no hayan podido defenderse de algún crimen que cometieron y a quienes hayan cometido robo sin violencia un tema como más de robo como de por necesidad ¿no? y que estén presos eso es lo que propone Morena la misma propuesta la presenta o una propuesta también de ley de amnistía la propone el PAN ya saben que el PAN es ultraconservador y no contempla a los presos políticos contempla solamente a los indígenas y a las personas que en su momento no hayan tenido acceso a un abogado que no se hayan podido defender como que a las personas vulnerables y por supuesto saca a las mujeres y a las personas que estén condenados por aborto nosotros conocemos muy bien cuál es la postura del PAN respecto del aborto ¿no? o sea el PAN es pro vida lo presenta Eduardo Jiménez que está identificado con el Yunque que es la la más conservadora del PAN pero no sé Jonah o sea tú sí crees digo yo sí veo que pues para qué presentar una ley de amnistía otra ley de amnistía completamente diferente esto se pudo haber discutido en comisiones la de Morena no entiendo muy bien pero tal vez tú puedas entender mejor cómo es este análisis cómo se puede estar agarrando por esta ley ¿no? Pues es que recordemos que estamos ya en el preámbulo del proceso electoral del próximo año entonces pues ustedes recordarán que bueno en Puebla no ha prosperado mucho pues la ley de matrimonios igualitarios no ha prosperado mucho la ley de bueno la despenalización del aborto y demás por pues parte de la cultura poblana ¿no? que pues de cierta forma son medios mochos entonces pues obviamente el PAN ¿qué es lo que está diciendo? pues ¿saben qué amigos? miren nosotros estamos protegiendo a la vida con esta ley las mujeres que este abortaron merecen estar en la cárcel es su castigo divino y los de allá los de la izquierda las quieren sacar si nosotros dejamos que salgan va a haber más y más y más este abortos y estas muchachas promiscuas y demás yo creo que es un tema que están preparando para politizar ¿no? porque como bien dices pues no o sea no yo no hubiera visto problema en que se trabajara con la ley de Morena ¿no? además de que pues las mujeres que abortan finalmente son tratadas como criminales ¿no? y como de los peores criminales que pueden haber o existir entonces yo creo que es un tema que se va a politizar y que el PAN va a querer sacar raja política de esta situación porque en la ciudad y en el estado pues hay mucha gente que es muy conservadora y que está completamente en contra del aborto y mira ahora sí felicito a mi diputado Gabriel Viestro que buena iniciativa Viestro ¿cómo ves amiga Maggie? porque acuérdense que están este ah bueno ahorita Maggie nos dirás este hay hacinamiento en todas las cárceles ninguna de las cárceles de Puebla tiene el nivel óptimo o la capacidad para la que están y se pusieron peor cuando el sismo del 2017 ajá del sismo que varias cárceles de las chiquitas pues ya no se pudieron utilizar y se los llevaron a Cholula a San Miguel y eso también ha provocado un problema dentro de las cárceles ya si no mal recuerdo Maggie hay más de 50 y tantos contagios tuvieron que hacer un penal COVID y pues también esta ley de amnistía va a servir para liberar un poco y que no se enferme tanta gente porque ahí sí no hay sana distancia de ninguna forma no justamente esta ley se presentaba para evitar los contagios pero los contagios ya llegaron a los penales al de Pueblo Singua al de Cholula al de San Miguel no perdón en el de San Pedro Cholula no hay casos confirmados pero exactamente todas las cárceles presentan hacinamiento de hecho más del 50% lo sobrepasan por muchísimo y el tema yo creo justamente es alarmar como lo dices el PAN va a decir van a liberar a estos ahora el hecho el simple hecho de que le digas a las personas por ejemplo van a liberar a una persona por robo las personas ya es como que no ¿cómo? ¿por qué los van a liberar? cuando no saben que justamente se les está agravando robo con violencia robo sin violencia su forma de fuego ¿no? las personas indígenas ¿por qué las van a liberar? porque seguramente no hablaban español y no tuvieron un debido proceso entonces aparte para la que presentó Morena tengo entendido que hay ciertas características que deben cumplir no es como que bueno todos los que hicieron robo sin violencia van para afuera o sea eso sería la población que entraría en esta oportunidad pero aparte hay que revisar otras características yo tenía entendido que tienen que haber cumplido debieron perdón haber cumplido más del 50% de su pena no es como que acabas de entrar y entonces ya ahora le vas para afuera porque la ley te lo permitió entonces sería bien analizar esta ley que básicamente es lo mismo pero unos pelean una cosa otra otra o sea el punto y el fin en sí debería ser lo mismo dar la oportunidad a estas personas que tal vez no tuvieron un tenido proceso liberar las cárceres evitar contagios pues ya no porque ya hubo casos de reos contagiados aunque tengo entendido que por ejemplo en el caso de San Miguel que es el ser más grande los 71 presos que resultaron infectados no pusieron en riesgo a toda la población como tal porque estas personas estaban en el área de ingresos no tenían mucho que acababan de ser digamos detenidos entonces pudieron ser sacados a tiempo antes de que pues ya se hiciera un contagio pasivo dentro del penal pero si estos reos ya los movieron al CIEPA y bueno fue un relajo para trasladarlos a los menores que estaban en el CIEPA los mandaron a un costado de San Miguel y ahí permanecerán por un tiempo pues hasta que termine esta contingencia o sea que ya no haya casos de reos contagiados Amigo Yona y también sobre este tema de la nueva normalidad y lo que todos nos estamos preguntando si vamos a regresar no vamos a regresar si el 15 de junio si no primero bueno está todo este tema de la industria automotriz el gobernador de Puebla ha dicho hace unas semanas perdón hace unos días que el 15 de junio podría regresar la Volkswagen la Volkswagen ha informado que será con el 25% de sus empleados ahora en las últimas horas el gobernador ha advertido que si no bajan los contagios no sucederá es decir si el semáforo sigue en rojo no va a suceder eso pues se va a empezar a ver ya la próxima semana si descendemos o si no mientras tanto como solo se le había permitido la operación de la Volkswagen ya hubieron varias empresas de industria automotriz que se han amparado para poder pues acatar el ordenamiento digamos federal de que a partir del 1 de junio ya podían empezar a trabajar por ser consideradas esenciales presentaron un amparo pero se los han negado hoy se dio la resolución de la juez quinta de lo civil Adriana Sánchez Romo y son varias las empresas las que pidieron regresar que son de empresas de Puebla Autotec pidió poder empezar a abrir de nuevo GGM perdón si no las pronuncio bien es que no sé GLM Componentes Kaiser México también pidió regresar son varias empresas dedicadas a la manufactura altamente especializada para la industria automotriz la juez lo que dijo es que no importa que tan buenas o extremas sean las medidas sanitarias que tomen sus empresas si el problema va a ser que los trabajadores de estas industrias en los traslados se pudieran infectar entonces es más bien este tema de evitar no tanto llegar a las empresas perdón no tanto estar en las empresas que bien pudieran hacerlo como lo prometía la Volkswagen lo de los tapetes lo de menos gente lo de la sana distancia más bien es el tema de que los trabajadores durante el trayecto a sus centros de trabajo se pudieran infectar entonces pues les negó el amparo no van a poder iniciar de manera inmediata van a tener que esperar y van a tener que acatar las disposiciones estatales para poder empezar a elaborar como les decía igual pasa con lo del tema del parián pues tampoco los podemos condenar ellos están supeditados a la maquila que hay en Estados Unidos y en Estados Unidos ya están empezando a operar que es lo que decían todos y también pues yo creo que temen que empieza a operar la Volkswagen y entonces ellos tampoco pueden ser proveedores y ahí es donde pues ellos están peleando el regreso pues no lo lograron esa es la decisión no se ha logrado y pues como dice Jonah ni siquiera estamos en el punto no sabemos si estamos en el punto más alto porque todavía no empezamos a descender ¿no? Así es y así es amigos pues algo más que se nos esté pasando pues eso es todo hoy es jueves todavía mañana tenemos transmisión recuerden que estamos transmitiendo de lunes a viernes en Periódico Central Página Negra y Rayas para que ustedes le pongan ahí en su transmisión que les lleguen las notificaciones lo estamos haciendo para darles a conocer la información del coronavirus y lo demás que sucede si fuera poca la desgracia del coronavirus todas las demás noticias que suceden en el estado de Puebla amigo Jonah Así es pues muchas gracias amiga Viridiana muchas gracias guapísima Magarelli qué gusto verte como siempre Gracias Jonah compartan los lectores este momentito sacamos una nota en Página Negra de un caso de abuso de autoridad podríamos llamarlo así en el municipio de Libres una señora de 85 años literal le demolieron su casa la esposa del presidente de Libres le quiso comprar ese terreno porque tiene intereses en construir en ese lugar una gasolinera ya compró el terreno que estaba a un ladito pero le faltaban digamos esos 120 metros cuadrados la señora no se negó pero le dijo que lo iba a checar le iba a hablar iba a buscar asesoría de un abogado pero a la esposa de nuestro alcalde le urgía no me lo vendes bueno le llevó la maquinaria le demolió cuartos que tenía ahí recámaras y ahorita ahora la señora de 85 años de edad con escrituras esos terrenos y todo ya se encuentran en un proceso legal pues para recuperar sus tierras pueden leer la nota completa en página negra y ayuden a compartirnos para que este caso pues se haga viral y no quede en el punto oye y en este caso las autoridades judiciales podrían obligar a la señora o sea la esposa del alcalde de Libres o al propio alcalde a construir nuevamente la casa de la señora a resarcir porque la denuncia se metió por daño en propiedad ajena entonces el daño lo tiene que reparar lo que ella hizo lo tiene que reparar ahorita les vamos a dejar el link también en la transmisión para que ustedes lo puedan ver y nos ayuden a compartir ese tema nos vemos mañana a las 9 de la noche chicos muchas gracias vayan con su angelito de la guarda cuídense bye bye